No fui yo quien es tu En ese momento el día en que seré tu Porque lo que tengo hoy Mami, canta Quiero hacerte el árbol las raíces Y la espina que vive la flor En la tierra lo dices Quien mata yo yo el terminador ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal!